Quizá de algún modo esta canción pueda abarcar la cantidad de sentimientos que contenemos dentro, los sentimientos hacia esas madres, heroicas madres. ¡Gracias! ¡Gracias! Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan.